Déjame te presento hoy una nueva fragancia lanzada en 2020 para caballeros llamada Bulgari Man Glacial Essence o esencia glacial del hombre vulgar, un nuevo perfume de la línea de vulgar siendo comercializado por LVMH, las notas de la fragancia. Cuando te apliques la fragancia vas a percibir olores a valla de negro, a jengibre y a geranio. Media a una hora después vas a sentir aromas en tu piel de sándalo, lirio y artemisia y la fragancia Bulgari Man Glacial Essence dejará en tu piel olores ricos de madera de cedro, maderas rubias y almizcle. ¿Qué te parece? Y por favor no olvides hoy suscríbete a mi canal, cuídate y comparte.